Me delata la mirada Hacerme la tonta para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí ¿Cómo me da en el viento? Sin brújula, sin dirección, mi saldo y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nene, a todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nene, a todas horas No sé cómo explicarte No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, no la No puedo de pensarte Y por ti me la paso, imaginándote Imaginando que Y no me casé Por siempre te amé Panamá Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Serio vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Vamos a escuchar entonces Hacer contacto con el público Bueno Dulce María Bella Tienes una Te ves hermosa en escenario Te desplazas muy bien Me gustó mucho Yo tenía un poquito de preocupación con el tema de la seguridad Pero hemos ido trabajando en eso desde las audiciones Lo que es muy positivo Coincido con Eddy Hay que tener un poquito de cuidado en el control Tienes que trabajar siempre mirando cámara, mirando público, mirándonos a nosotros Recuerda que tienes que trabajar con todos los elementos a tu alrededor Me preocupó un poquito la dicción en un momento que sentí que no entendía un poquito la letra Pero eso fue cositas de nada Pero en general, una maravillosa presentación y tienes una presencia escénica de oro Te felicito Muchas gracias Calificación de Angélica Mi calificación es 4 con 6 4 con 6 Profe, Tito Tobar Dulce María Me gustó mucho el manejo de las dinámicas en tu canción ¿A qué me estás refiriendo? Las dinámicas es que manejas lo que es lo suave con lo fuerte Y haces los contrastes lo que hace interesante tu interpretación Me gustó mucho también que el tono de tu canción estuvo en tu tesitura adecuada O sea que pudiste cantar en términos normales con tu galillo bien fuerte Muy bien, me gustó tu presentación Muy buena, 4 con 4 Calificación 4 con 4, profesor Tobar Mafe, bienvenida a tu primera calificación Mi primera, qué nervios Oye Dulce María, yo estoy muy orgullosa de ti Porque abrir un show y después de 10 años con la expectativa que tiene este programa Lo hiciste muy bien Y tú de Dulce lo tienes todo pero eres mucho más que eso Eres más que Dulce, eres energía, eres pasión Gracias por esa presentación Buen final que lo hiciste como tuyo De esta canción que es bastante conocida Le diste tu toque y eso te doy puntos por eso Y la verdad que coincido con Angélica Buen control de los nervios Porque yo tu estuviese muerta de nervios Pero lo supiste por lo menos actuar Porque si estabas nerviosa no se notó Y esta es mi calificación Calificación de Mafe, ¿cuál es? 4 con 7 4 con 7 Vamos a conocer entonces Gracias a los amigos del Rey El promedio final de tu calificación sería de 4 con 5 Fuerte el aplauso para Dulce María